Al recinto del Consejo del Municipio de Mocoa fueron citados el Secretario de Tránsito Municipal, la Policía Nacional y Policía de Carreteras. Jorge Montenegro y Cleber Paz son dos concejales que han estado pendientes de este debate que se da al tránsito y la seguridad del Municipio de Mocoa. Jorge Montenegro, ¿para qué se citó al Secretario de Tránsito Municipal y a la Policía Nacional? Sí Héctor, un saludo para toda la comunidad del Municipio de Mocoa. Esta invitación se realizó con el fin de que el señor Secretario de Tránsito nos diera a conocer sobre algunas incomodidades que tenía la comunidad de Mocoa y de parte del Consejo Municipal también, acerca de algunos puntos como es el parqueo de los vehículos, sobre las normas de tránsito, sobre los menores de edad que conducen motocicletas, vehículos. Esto con el fin de llegar a unas conclusiones y mejorar la movilidad en el municipio. De igual manera se invitó a la Policía Nacional a Tránsito y Transporte para hablar con ellos y dar a conocer para que entre la Secretaría de Tránsito Municipal y la Policía Nacional se trabaje para una buena movilidad en nuestro municipio. Cleber Paz también hace parte de la Mesa Directiva del Consejo de Mocoa. ¿Qué se busca y qué se pretende y el llamado que se hace a la Policía Nacional para que ayuden a controlar la situación del tránsito e igual también la seguridad en el municipio de Mocoa? Bueno, se espera de que haya una seguridad, tanto para los peatones, para los que transitan de una manera sana, se espera de que haya un orden en la movilidad del municipio de Mocoa y se hagan los correctivos a las diferentes falencias que hay o que cometen los diferentes transeúntes, llámese quienes conducen todo tipo de vehículos. Mire, ustedes pueden hacer una toma en este momento y miren cómo está el desorden que presenta el tráfico vehicular de aquí del municipio de Mocoa. Entonces, es un llamado que se le ha hecho al señor Secretario de Tránsito para que se corrija las diferentes falencias que hay dentro del tránsito del municipio de Mocoa.